Desde el Gobierno del Cambio creemos en el poder pedagógico popular y apostamos por que 25.000 maestras y maestros continúen aprendiendo para mejorar sus prácticas educativas y convertir a Colombia en una sociedad del conocimiento y de los saberes propios. La formación docente yo creo que es el eje principal. Se trata de una superación. Construir juntos para mejorar. Es una experiencia bastante significativa y transformadora. Maestra, maestro, haz un posgrado o profesionalízate. Inscríbete y conoce más en www.mineducacion.com Colombia, potencia de la vida.